Bueno, llegaron varios hoy varios rufianes, ahí tengo uno conocido Sí, señor Lo dicen, lo dicen, lo dicen, lo dicen Dicen que no eres más que un simulador Y que mantenés la marca del pecador Y ruegan porque no vuelvas a hacer el mal Viste, yo te dije Dicen todo comienzo, tiene un final Lo sabes, lo dicen Oh, señor Cómo se habla de ti Yau, 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 yau Oh, señor Cómo se habla Ahí va el rufián, va el rufián, rufián Dicen que ya no hay nada que te haga bien Y dicen que nadie puede seguirte el tren A ver, pirolo Hey Probaron la brujería para salvarse de la agonía Para no tener que verte Echaron suerte a esa la muerte Yau, 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 yau ¡Güey! ¡Señorita! ¡Ahí va el rufián! ¡Va el rufián! ¡Rufián! ¡Güey! 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 Probaron la brujería para salvarse de la agonía para no tener que verte echar un suerte a esa la muerte ¡Oh, señor! ¿Cómo se habla de ti? ¡Guau, señores! ¡Oh, señor! ¿Cómo se habla de ti? ¡Ahí va el rufián! ¡Va el rufián! ¡Rufián! ¡Oh, señor! ¿Cómo se habla de ti? ¡Oh, señor! ¡Blo, blo! ¡Blo, blo, blo! ¡Oh, señor! ¿Cómo se habla? ¡Ay, va el rufián! ¡Va el rufián! ¡Rufián! ¡Wey! ¡Oh, señor! ¿Cómo se habla de ti? ¡Oh, señor! ¿Cómo se habla? ¡Güey! 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 ¡Güey!